Gracias, pues. Es una canción cuyo título es lo suficientemente elocuente como para saber de qué va la cosa. Esta se llama El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. Y es ridículo pensar que simplemente el color de la piel te hace diferente, importante, irrelevante. Enriquecer y inteligente, por eso bastante, de frente, alerta y consciente. Orgulloso de tu continente, muestra para adelante y levanta siempre la frente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. ¡Gracias! ¡Gracias!